Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Estrategia del Día. Mi nombre es Tomás Carrión, soy editor de Bloomberg Line en Argentina y hoy quería invitarlos a escuchar una entrevista con Ramiro Blasquez, jefe de Research y Estrategia de Bank Trust. Con Ramiro estuvimos hablando de algunos de los temas más destacados de estos últimos días, como la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal en el Senado, la renovación de los vencimientos del swap de monedas con China que se acercaban en las próximas semanas, o el nuevo programa con el FMI y la posibilidad de que llegue con plata nueva tal como espera el gobierno. Además le preguntamos respecto de una de las frases salientes de uno de los discursos que brindó Javier Milei el miércoles. Desde ExpoEfi el presidente argentino anticipó que cuando terminemos con el problema de los puts, vamos a abrir el cepo cambiario. Lo escuchamos. Bueno, Ramiro, primer consulta, Milei dijo el miércoles, cuando terminemos con el problema de los puts, vamos a abrir el cepo, pero agregó que por ahora no puede hacerlo porque la emisión que representaría si se ejecutan esos puts equivaldría a cuatro puntos del PBI. ¿Qué tan cerca ves vos ese escenario de salida del cepo? Bueno, la verdad que yo pienso que el gobierno tiene un incentivo muy importante como para tratar de salir del cepo lo antes posible. Además del tema del put, hay otro tema importante que puede ser una variable, que es el impuesto país, porque una parte importante de la recaudación en estos momentos está viniendo por ese lado. La apuesta del gobierno es justamente que si se hubiese aprobado lo del impuesto a ganancias y bienes personales en el Senado, más la reactivación económica, eso hubiese generado adicional recaudación y hubiese podido suplir la eliminación del impuesto país y por eso acelerar la salida del cepo. Esto no pasó en el Senado, la buena noticia es que el rechazo por parte de los senadores no alcanzó los dos tercios, con lo cual hay una probabilidad importante a mi juicio de que ese cambio que se introdujo en el Senado de eliminar la parte del impuesto a ganancias y de las opiniones personales se pueda revertir, porque en el Senado al no haberse rechazado esa parte de la ley con dos tercios, implica que se necesita una mayoría simple de 129 diputados y la ley base se aprobó con 142. Y además también vimos que todos los gobernadores de la oposición moderada que enviaron hace poco un fuerte apoyo a la ley base, necesitan recomponer sus ingresos, y además los patagónicos que en el Senado tienen un peso importante y se pusieron, fue uno de los principales focos de oposición al impuesto a las ganancias, en el diputado no son tan importantes. Entonces yo tengo buenas expectativas de que esto se pueda hacer y por ende al poder eliminar, al poder, digamos, volver a incluir dispuesto a las ganancias, esa parte para lo que sería la salida del CEPO estaría cubierta junto con si ingresan capitales, uno tendría que pensar que habría mayor nivel de actividad, que ya en abril se están viendo, se ve que el nivel de actividad probablemente haya tocado un piso, y por ende mejorar mejor recaudación. El tema de los puts, yo creo que mi ley tiene razón, o sea, de los puts hay una parte muy importante que son, digamos, se pueden ejercer en cualquier momento, los llamados puts, opciones americanas, y el incentivo para mí por parte de los bancos de ejercerlos tiene que ver con poderse hacer de liquidez, lo cual también tiene sentido en el momento en el cual estamos viendo que el gobierno está bastante convencido de que hay que pasar por la liberación de los controles de cambios a tener tasas de interés reales positivas, como también para anclar el tipo de cambio, ¿no? Y eso en principio, digamos, si suben las tasas de interés, baja el precio de los bonos, y los bancos tienen los bonos, entonces, en principio podrían tener un incentivo a ejercer una parte de los puts. Yo creo que en estos momentos debe haber una negociación para, ya sea, recomprar los puts, o con bonos, o algún tipo de, digamos, de negociación, que creo que debe tener la chance de éxito importante, dado que los bancos son regulados por el Banco Central, como para, digamos, desandar todo ese andamiaje, ¿no? Y también creo que tendrían que modificar el límite para la exposición del sector bancario a los títulos públicos. Yo, en ese sentido, soy optimista, sí, perdón. Sí, o sea, estás, imaginas una solución de mercado para este tema. Sí, una solución de mercado, sí. Perfecto. Por otra parte, bueno, además de aprobar ayer en el Senado, en general, la ley base y el paquete fiscal, también conocimos que el Banco Central anunció que renovó el total de vencimientos del swap de monedas con China de junio y julio por unos 4.800 millones de dólares, que son dos noticias que, imagino, descomprimen un poco la tensión e incertidumbre que hayamos visto en el mercado. ¿Crees que estas dos noticias y todo lo que estuvimos viendo en estas últimas horas alcanzan para recuperar la confianza o despejar las dudas que habían surgido en estas últimas semanas? Bueno, hay una cosa muy importante que lo del swap de China, en el caso de que se hubiese tenido que pagar, no hubiese afectado las reservas netas porque baja un activo y baja el pasivo. O sea que las reservas netas es justamente la cantidad de reservas que hay en el Banco Central, los restan los pasivos, entonces en ese neteo no se afectaría las reservas netas. Pero lo importante para mí es que en el caso de que Argentina hubiese tenido que repagar el swap chino, bueno, hubiese tenido que contraer otra deuda para compensar la deuda que estábamos pagando a los chinos, porque, digamos, no hay los suficientes dólares. Y en ese caso, lo más probable hubiese sido que hubiesen tenido que echar mano de los encajes, lo cual no es para nada nunca buena noticia. Esa situación, por suerte, no se dio, no se va a dar, eso para mí es muy positivo, lo que hace la estabilidad financiera, no se va a despejar cualquier, digamos, duda sobre la estabilidad financiera y el nivel de los retiros de depósitos en dólares, en este caso. Y lo que me parece importante ahora a partir de lo que sigue es, bueno, si el Banco Central va a poder retomar el ritmo que venía hasta mediados de mayo con la compra de dólares en el mercado cambiario. En estos, una de las cosas que para mí incentivó la caída de bonos que vimos la semana pasada, que fue tan fuerte, no solo fue la duda sobre la eventual aprobación del paquete legislativo, sino también, a mi juicio, lo que vimos respecto de la fuerte desaceleración que hubo, la acumulación, el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central. Y ahí, digamos, había dos explicaciones. Por un lado, había aquellos que sostienen que fue por un tema, más que nada, de las lluvias, las inundaciones que hubo a principios de abril, que demoró la cosecha y el pico estacional de liquidaciones va a venir en junio. Y otra parte que para mí tiene más sentido es pensar que, bueno, los productores y los exportadores han estado copiando granos, hasta entender si el tipo de cambio más apreciado que veníamos teniendo, hasta que vimos un poco la turbulencia cambiaria de las últimas dos semanas, va a ser permanente o no. Con la aprobación de la ley base, claramente para mí hay mucha más probabilidad de que haya la revaluación del peso que vimos en todo este proceso desde que empezó el gobierno de Minerí, se sostenga en el tiempo por ingreso de capitales, con lo cual, digamos, eso le daría a los exportadores un incentivo para liquidar a estos precios del tipo de cambio, porque hoy una parte, el 20% de lo que ellos venden, lo hacen al tipo de cambio del VCS, contado por liquidación. Entonces yo espero que eso haga que haya una normalización y una aceleración en la liquidación de divisas y por ende, digamos, se achique la brecha y hoy espero que haya una caída de los dólares paralelos. Por otro lado, el presidente Milley, en una conferencia que dio el miércoles, hablaba de factores estacionales, que es típico del tercer trimestre que el Banco Central termine vendedor. Me llamó la atención ese comentario, siendo que todavía no llegamos a mediados de junio. ¿Crees que puede haberse adelantado eso también, esa estacionalidad, o es simplemente lo que estás comentando de una demora que tenía que ver en parte por la lluvia y en parte también por esta especulación que había en torno a la incertidumbre con las reformas? No, la estacionalidad es típica de los terceros trimestres. El segundo trimestre, el que va de abril y mayo hasta junio, inclusive es el pico del ingreso de dólares por la cosecha. Porque es el momento en que se liquida la cosecha gruesa, que es básicamente la de soja, en gran medida, y es lo que más tracciona. Después, digamos, hay una merma que estacionalmente se recupera hacia fin de año con la de maíz y trigo. Lo que dijo Mireille es, digamos, no creo que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, porque ahora deberíamos estar en presencia de un momento estacionalmente, digamos, abundante de dólares, pues justamente porque en general es el pico de la cosecha. Pero está esta idea que te comentaba antes de que las lluvias de abril impidieron que la cosecha, digamos, se empezara a hacer en los momentos en que se suele hacer y que eso pueda haber trasladado este pico de aumento estacional de ingreso de dólares más hacia adelante, normalmente para junio, principio de julio. Esa es una teoría. La que más me cierra a mí es que hubo una decisión por parte de los dueños de la soja, de los productores y de los exportadores, de decir, no vendemos hasta saber qué pasa con el paquete legislativo, porque si el paquete legislativo no se aprueba, el precio del dólar es mucho más alto del que tenemos hoy, entonces no vamos a vender ahora. Si esa incertidumbre se, digamos, se vio disipada, bueno, tiene mucho más sentido de que ahora empiecen a vender, porque el precio del dólar no debería haber tanta duda respecto del precio del dólar en general. Te hago la última consulta. Caputo dijo esta semana que una vez que el Bord del Fondo aprobara el desembolso de 800 millones de dólares correspondientes a la octava revisión, comenzarían las charlas de un nuevo programa y dijo que espera que sea con nueva plata. Con la cantidad de vencimientos, con lo abultados que son los vencimientos a partir de 2025, ¿qué tanta importancia crees que le va a asignar el mercado a este nuevo programa con nueva plata, si es que llega? Muchísima, muchísima. El punto para mí es que si todo sale bien, Argentina probablemente no tenga la posibilidad de volver a colocar en los mercados internacionales de deuda hasta seguro la mitad del 2025. O sea, el año que viene vencen 10.000 millones de dólares en deuda en dólares en manos de tenedores privados. Más o menos la mitad es a principio de año. Con lo cual, todos esos pagos se van a tener que hacer con reservas. Entonces, lo importante va a ser la cantidad de dólares que ingresen para poder financiar una acumulación de reservas por parte del Banco Central que permitan mantener, digamos, los pagos. ¿No ves al riesgo país? Sí. Perdón, ¿no ves al riesgo país comprimiendo 800 como para que puedan rolear eso? Yo creo que va a ser, es una posibilidad que se adelante en los tiempos. Va a depender mucho de factores como el nivel de actividad, las cuentas fiscales. O sea, creo que la macro va a pesar, va a volver a tener un rol preponderante en el sentido de seguir muy de cerca de los indicadores y el ritmo de caída del riesgo país va a estar dado por el nivel de actividad y, por otro lado, por las cuentas fiscales. Y también la parte política, muy importante, porque en la medida en que mejore el nivel de actividad y sea con una caída fuerte de la inflación, mi ley va probablemente a tener un muy buen resultado en las elecciones de mitad de periodo, en octubre de 2025. Y eso, de alguna forma, si vemos que ya a principios de año, el rebote de actividad es muy fuerte, bueno, el mercado se va a anticipar. Entonces, la forma de la recuperación, si es en forma de B o en forma de pipa de Nike, va a tener, creo que va a ser importantísima en la caída del riesgo país. Si es con forma de Nike, va a tender a ser más suave la caída del riesgo país. Si es con forma de B, la recuperación económica, el riesgo país se cae como un piano. Pero además de todos estos temas que estuvimos conversando con Ramiro Blasquez, economista y jefe de Research de Bank Trust, en estos últimos días también se destacaron otras cuestiones. En especial, la desaceleración que mostró la inflación en mayo. Ayer el INDEC reveló que el índice de precios al consumidor se ubicó en 4,2% y encadenó así el quinto mes consecutivo de desaceleración y el segundo consecutivo de un dígito. Mientras que la variación interanual mostró el primer descenso en casi un año al ceder hasta 276,4%. Hacia eso, la inflación acumulada en el año continúa en niveles muy elevados al haber alcanzado el 71,9%. De esta manera, el gobierno se acerca a su nuevo objetivo de que regresen las tasas reales positivas, tal como adelantaron en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El fin de las tasas reales negativas había sido anunciado el miércoles por el propio Quirno, cuando informó que el Tesoro adjudicó 5,4 billones de pesos para la capa septiembre a una tasa efectiva mensual de 4,25%. Pero para que esa tasa sea positiva en términos reales, la inflación de junio deberá quedar por debajo de esa cifra, algo que los consultorios privados ponen en duda por el ajuste de precios regulados que impactó en las mediciones de alta frecuencia los primeros días de este mes. Hasta acá una nueva edición de la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos el lunes. Esto fue La Estrategia del Día Argentina escrito y narrado por Francisco Aldaya producido por Arturo Luna y Daniel Hernández que tengas un día muy productivo. La Estrategia del Día Argentina